Hey, buenas gente y bienvenidos a... Espera... A ver... Hey, buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo que estaba comprobando antes. Espero que os haya gustado el capítulo anterior así que hoy estamos en el Grand Prix de España. Venga, empecemos ya. No quiero perder ni un minuto. ¿Qué ha pasado? Ha pasado el chequeño. Vale, quinto. Primeros... Esta vez quiero quedar primero. Primeros en coding. Vamos, primeros. Buenísima esta curva, ¿eh? Me estoy alejando, ¿eh? del... del siguiente. ¿sí? i sacó dos décimas pero da igual a mí la cual y porque ya sabéis que siempre en las salidas la cago porque no sé cómo salir, o sea, no sé hacerlo notaréis una mejoría de calidad del audio, pero no de audio de cómo suenan los coches y eso del juego. Solo mejoría de... mejoría de micrófono porque tengo micrófono... ¡Dios! ¿Pero qué hace? vale, 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 vale más para acá, más para acá ahí dios tío, ¿pero por qué te metes ahí? quítate, bicho pero, deja de frenar ya me ha roto el ladrón espérate vaya, me lo he cargado le he roto el coche bueno, empecemos de nuevo me ha dado una rabia, tío me ha dado una... es que... me ha dado una rabia, tío me ha dado una rabia, tío empezamos tío, es que mira todo lo que me pasa, macho es que esto no tiene sentido me pasa todo, dios no te metas ahí... uy, que me ha salido contra el Nieves este este... este era muy difícil porque tenía el mejor coche vamos, quítate el Nieves vete a llevar nada, perdón era mi gato vale buenísima esta he pasado he pasado el Ferrari he pasado el Red Bull los paso los dos lo tengo, lo tengo... ¡ay! lo he pasado buenísima esa por fuera el adelantamiento de la temporada, eh por ahora intentaré hacer más, eh... más temporadas así pero con... si es que para que hablo pero con otros coches, ¿vale? voy a hacerlo con el F10 de Fernando Alonso y pues imagino que con... algún Williams no creo, eh el MP4 con el MP4 con el MP4 sí que lo tengo que hacer espero que os hayan costado el Grand Prix de Australia y el de... lo haré en... si os ha gustado el like si no lo habéis visto pues... verlo está en mi... mi canal, chicos porque si os gusta esto, os gusta el otro me acerco, me acerco, me acerco mucho a un... Robufo ya, tío, la he cagado, eh eh... vale, no... no le voy a dar al... este encima ha estado haciendo la... la mejor vuelta del primer sector que sepáis que tengo un problemita con el de Bahrain que no se me ha cargado bien y entonces no he conseguido los puntos así que hay que remontar, eh vamos bien la chica no sé, para tener 13 años no sé si tengo buen nivel pero bueno a ver... no, pues no llegamos a hacer la vuelta rápida los delante están muy pegados pero... pero los tengo que pillar vale hay que quedar primeros, eh, chicos en esta carrera hay que quedar primeros, eh, chicos 2,7 segundos Vamos a ver si le pillamos Vale, buena curva Me he acercado Vamos a ver Vamos a ver si le pillamos Me he acercado al delante Me estoy acercando mucho Vamos Vamos a ver si le pillamos Me estoy acercando No, casi me voy Los tengo ahí delante Sin problemas, bro Los tengo muy cerca, eh Están muy cerca, muy cerca, eh Vamos a ver si le pillamos Vamos a ver si le pillamos Vamos a ver si le pillamos No estoy acercando Le pillo el laderón Vamos, hackeame los neumáticos ¡Hackeámelos! ¡Uh! Cerquita Lo paso, lo paso, lo paso No Vale, me da con el Aquí, espérate porque está como Va a salir muy bien ¡Ay! Vamos cortos Dios tío, eso como se me da muy mal Se me va el coche sin duda ¡Ay, bebo, por favor! ¡Tú, sos! ¡Ay, bebo, por favor! ¡Ay, bebo! ¡Ay, bebo! ¡Ay, bebo! No. No. Estamos cerquita de la vuelta rápida, ¿eh? Va, 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 va. Me alejo del coche de atrás, eso bueno. Me acerco al de adelante, imagino. En la curva está rápida, a ver si lo paso. En esta, en esta. Vamos en el podio. Vamos en el podio. Vamos. 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 A ver si pillamos al segundo y tal vez al primero. vamos. 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 Vuelta rápida. Seguimos. 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 Seguimos, seguimos, seguimos. A 1 con 8. Si te amamos a tres con algo. Vamos muy bien ¡Bum! Me acerco ¡Bum! Estoy callada porque me quiero concentrar ¿Y ese perro, tí? Me estoy acercando A uno con dos, vale Hay que concentrarse mucho ahora ¡No! Vale, vale Vale Me ha hecho perder tiempo, maricón Habla bien Vale Tía uno con siete del siguiente Madre amarilla, ¿qué ha pasado? ¡Eh! ¡Pero quítate! Espérate, espérate, espérate Voy a volver a hacer eso No sé qué es lo que le ha pasado No sé qué le ha pasado, ¿eh? A ver si pasó el primero Ojalá Ojalá Me ha ido con Que te lo haré Mierem Ilegal Tanto Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré ¿Qué? No, ena B. A ver si lo pillo. Es que estoy cayendo porque tengo que estar concentrado. Uh, estoy cerquita. Pues muy bien. Hemos quedado segundos. Prender a cuadros. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, like, like, like. Pues muchas gracias, suscribiros y vamos a ver esto y ya está. Son dos chicas. Son dos chicas, en serio. Yo no digo nada, pero... Desde cuando hay chicas en la Fórmula 1. Pues segundos. Ha estado muy bien esta carrera, eh. El mejor tiempo hemos sido el mejor, eh. El mejor tiempo, supuestamente. Había sido 1.24 y nosotros hemos hecho 1.23. Bueno, una pasada. Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Chao, chao. Chao.